Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Ven y participa de la Misa y Procesión del Corpus Christi. Este domingo 7 de junio, a las 10 de la mañana, en la Parroquia San Francisco de Ica.